Bienvenido a Avesca. Avesca es una empresa con más de 46 años en el país que se dedica a nutrir al Ecuador a través de la producción y comercialización de productos agroindustriales. Tenemos diferentes líneas de negocios y nos encantaría que formes parte de una de ellas. Incubesa El área de reproductoras forma parte de la línea de negocio de Incubesa. Aquí nos dedicamos a la producción de huevos fértiles, los cuales se convierten en pollitos bebé y algún día estarán servidos en nuestra mesa para nuestro consumo y satisfacción. Para garantizar la salud de las aves y la nuestra es obligatorio el baño diario de toda persona que entre a las granjas, así como vestir prendas de uso exclusivo de las granjas suministradas por la empresa. Etapas del proceso Levante y producción Levante Aquí llegan los pollitos de un día de nacidos de diferentes partes del mundo y permanecen en esta etapa durante 21 semanas. Aquí se le dan los cuidados necesarios para su óptimo desarrollo. Existen diferentes equipos de trabajo para esta etapa. Este equipo se encarga de garantizar la salud de las aves y sus futuros hijos a través de la aplicación de diversas vacunas que deben suministrar durante la etapa de Levante de todas las aves. 2. Equipo de galponeros de Levante Las aves requieren condiciones de ambiente óptimas para su desarrollo y desempeño productivo. Por ello, este equipo debe garantizar las siguientes actividades. Alimentación Limpieza de los bebederos Pesaje de las aves Mantenimiento de las camas Cuidado de calidad del ambiente y su temperatura Producción Producción Esta etapa empieza a las 21 semanas de vida y a ella llegan las aves que con tanto esfuerzo hemos cuidado para empezar a poner huevos fértiles que después se convertirán en pollitos bebé. Existen diferentes equipos de trabajo para esta etapa. 1. Equipo de galponeros de producción Al igual que en la etapa de Levante, este equipo tiene la función de garantizar el bienestar de las aves para así maximizar su productividad. 1. Pesaje de alimento 2. Alimentación 3. Recolección de huevo fértil 4. Limpieza de nidos 5. Mantenimiento del galpón Equipo de clasificación y desinfección del huevo fértil Este equipo se encarga de limpiar, clasificar por calidad y tamaño los huevos y posteriormente empacar y almacenar el producto. Todo con el máximo cuidado porque en cada huevo se encuentra un embrión listo para convertirse en un futuro pollito. Recepción de huevos Recepción de huevos Limpieza y desinfección Secado de huevos Clasificación de huevos por calidad y tamaño Embalaje y almacenamiento 3. Equipo de mantenimiento de camas Este equipo se encarga de cuidar la cama de las gallinas, cuidar sus patas y sus huevos. Esto es vital para preservar la salud de las gallinas. 4. Equipo de mantenimiento de agua Este equipo se encarga de dar un adecuado manejo y tratamiento del agua que toman nuestras gallinas. El agua es vital para su apropiado desarrollo. 5. Equipo de oficios varios Este equipo se encarga de garantizar que la limpieza de las áreas comunes de la granja esté en óptimas condiciones, para que el resto del equipo pueda desempeñarse de la mejor manera. 5. Limpieza de áreas comunes 6. Lavado de ropa Todos los trabajos realizados en todas las etapas son muy importantes, de ello depende que podamos ofrecer al país el pollo de la mejor calidad. Ten presente que estamos tratando con seres vivos y su cuidado y mantenimiento estarían en tus manos. Por eso necesitamos gente comprometida con esta noble labor, para que nuestro producto siga alimentando a todas las familias ecuatorianas. 6. Avesca te ofrece estabilidad laboral, todos los beneficios de ley y adicionales de la compañía, pago quincenal, alimentación diaria, ropa de trabajo, transporte y la oportunidad de trabajar con seres vivos. ¡Anímate! 6. Avesca te ofrece 7. Avesca te ofrece 7. Avesca te ofrece 7. Avesca te ofrece 8. 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 Avesca te ofrece Gracias.